Hablando de esas, esas tradiciones que tienen en otros países. ¿En qué país festejan Halloween? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. No, espera un ratito. En Estados Unidos está el demonio. No, ay Dios mío la tiene. No, no, no le digamos así. El abuelo le dijo a Abigail que no se tenía que disfrazar así porque eso es del demonio. Yo les digo una cosa, está bien si vos querés festejar así Halloween. Y si no querés, no importa, pero no es cosa del demonio. Cosa del demonio es, escuchen bien, escuchen bien, no, no, escuchen. Cosa del demonio es, escuchen, Brianna y Noite. Es cuando ustedes le dicen a un compañero, compañeros, cosas que lastiman el corazón. Esos son cosas del demonio. Esas son cosas del demonio. Y no disfrazarme de zombi. O que soy el asesino. Soy chuki. No. Espera, espera. Entonces, hay festejos y festejos. Hay tradiciones. Yo le decía al México, en México, ¿qué hacen el Día de los Muertos? ¿Qué hacían? Preparan la comida de los abuelos que les gustaban. Preparan la comida que más les gustaba de las personas que ya no están acá físicamente, que han fallecido. ¿Cierto? Que han muerto. Entonces, nosotros, ahora en noviembre, tenemos nuestras tradiciones. ¿Se acuerdan lo que bailó el papá y la mamá de Tiago? No. Esa es nuestra tradición. El folclore. El gaucho y la china. Bailar el tango. Tomar. Comer. ¿Dulce? 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 Que a ustedes les gusta tanto con el pancito. ¿Y comer qué cosa? Asado. Y miren, a ver, yo les voy a hacer una adivinanza a ver quién sabe. Está rellenita de carnecita y es muy rica. ¿Qué puede ser? Chonchon. ¿No? A ver, senta. ¿Qué? ¿Chonchon? ¿No? ¿Canchicha? Escuchen. Escuchen bien. ¿No escucharon el adivinanzo? Está rellenita de carnecita y es muy rica. ¿Qué pasa? Empanada. ¡Empanada! Miren. ¡Tatatatatatatatatatán! ¡Tatán! ¡Muy bien! ¡Aplauso para Julián! ¡Muy bien! Tenemos mucha tradición. Está muy rica la empanada. Está muy rica la empanada. ¡Muy bien! Bueno.